Cadene está aquí Detrás de este papel O quizás en mi bolsillo Escondida tras el libro Que algún día escribiré Cadene es mujer Tiene tibia la voz Y despierta la mañana Con su cabeza en mi almohada Sin ninguna explicación Sé que no es verdad que Cadene no existe Sé que no es verdad Sé que no se debe mi café Sé que solo vive para mí Sin embargo he visto a Cadene Besarme en los labios y llorar Sin embargo he visto a Cadene Salir de mi cuerpo de papel Sé que se transforma en realidad 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 Sin embargo he visto a Cadene Sin embargo he visto a Cadene Sin embargo he visto a Cadene Se transforma en realidad Sin embargo he visto a Cadene Sin embargo he visto a Cadene Sin embargo he visto a Cadene